Besar o conversar con una persona con mal aliento puede ser muy desagradable. Incluso podría producir un poco de náuseas en la persona que recibe las muestras de afecto. Hoy estaremos hablando acerca de las causas o enfermedades que producen mal aliento. Soy JC Canizales y en mi canal estaremos tratando temas de salud en general, brindándote consejos prácticos con un lenguaje sencillo y comprensible. El problema del mal aliento, conocido como halitosis, puede ser causado por malos hábitos. También por comer alimentos con un olor fuerte, tales como ajo, cebolla y café. En algunos casos puede estar relacionado a un problema de salud bucal como problemas dentales, caries y enfermedades de las encías. Y en ocasiones a un problema médico grave, entre los que podemos mencionar infecciones de garganta y boca, enfermedades gástricas, hepáticas y renales. Todos tenemos mal aliento de vez en cuando, especialmente a primera hora en la mañana, debido a la disminución en la producción de saliva durante el sueño y al crecimiento bacteriano. En muchos casos, puedes mejorar el mal aliento con la higiene bucal adecuada y constante. Pero si después de una adecuada higiene bucal, el mal aliento persiste, debes estar atento. Entre las causas del mal aliento tenemos Una mala higiene bucal puede llevar a la acumulación de restos de comida en los dientes, lengua y encías. Restos que al descomponerse producen mal aliento, ya que se forma una película incolora y pegajosa formada por bacterias llamada placa bacteriana. Si no se realiza una adecuada higiene bucal, la placa bacteriana irrita las encías produciendo gingivitis. La gingivitis causa irritación, enrojecimiento e inflamación de las encías e incluso puede progresar a periodontitis, que es una infección que afecta las encías, los ligamentos y el hueso que sirve de soporte a los dientes. La superficie rugosa de la lengua y de las amígdalas puede acumular partículas de comida y bacterias, lo que produce el olor desagradable del mal aliento, el cual es expulsado al ambiente, al hablar e incluso al respirar. Es muy importante no pasar por alto esta condición o no darle la importancia requerida, ya que la cantidad de bacterias, hongos y comida putrefacta entre los dientes y las comisuras es grande, pudiendo incluso causar que las infecciones pasen de las encías a la sangre hasta llegar al corazón, desencadenando una inflamación cardíaca llamada endocarditis. Número 2. Boca seca. Una de las funciones de la saliva es ayudar a mantener limpia la boca, eliminando las partículas de alimentos que provocan mal aliento. Cuando disminuye la producción de saliva, las bacterias pueden crecer y provocar mal aliento. La enfermedad llamada boca seca o seroctomia consiste en la disminución en la producción de saliva o en la ausencia de saliva. La boca seca ocurre naturalmente durante el sueño y empeora al dormir con la boca abierta, por lo que la mayoría de las personas tiene aliento desagradable al despertarse. Pero si la boca seca persiste a lo largo del día de manera crónica, es probable que sea causado por algún problema en las glándulas salivales o por alguna otra enfermedad, por lo que es recomendable consultar a su dentista o médico tratante. El mal aliento causado por boca seca debido a una disminución de la saliva puede ser más marcado por la mañana ya que el flujo de la saliva casi se detiene durante el sueño y la reducida producción de saliva permite que las bacterias crezcan y provoquen mal aliento. Por ayunos prolongados El mal aliento es más común en las personas que se saltan las comidas o están haciendo dieta, como ayunos intermitentes. Masticar la comida aumenta la saliva en la boca. Cuando no se come, la saliva disminuye y aumenta el crecimiento de las bacterias, provocando mal aliento. Deshidratación Cuando la persona se deshidrata, no produce la saliva necesaria para realizar la acción limpiadora, permitiendo que las bacterias crezcan y provoquen halitosis. Por enfermedades que afectan las glándulas salivales, como el síndrome de Jogren o esclerodermia. Número 3 Medicamentos Se conocen más de 500 medicamentos que pueden provocar boca seca. Como un efecto secundario Cuando la boca está seca, es decir, cuando la producción de saliva disminuye, se producen las condiciones propicias para el desarrollo de bacterias que causan olores desagradables. Tener la boca seca por un largo periodo puede causar incomodidad y mal aliento. Además, hay algunos medicamentos que al descomponerse en el cuerpo liberan componentes químicos que pueden ser transportados por el torrente sanguíneo hasta el aliento. Algunos medicamentos que pueden causar boca seca son Anticolinérgicos, antidepresivos y antipsicóticos, diuréticos, antipertensivos, ansiolíticos y sedantes, relajantes musculares, analgésicos, antihistamínicos, antiacné, anticonvulsivantes, antiparkinsonianos y broncodilatadores. Si usted está tomando algún medicamento y está presentando boca seca, es recomendable consultar con su médico tratante para valorar la posibilidad de realizar un cambio de fármaco por uno que no produzca esta condición. Número 4 Infecciones Especialmente infecciones de boca y garganta. Entre ellas la candidiasis, que es una infección producida por hongos, en la cual se produce una formación de placa blanquecina en lenguas y amígdalas. Por problemas dentales como caries, faringites estreptocócica, sinusitis crónica y pólipos nasales. Enfermedades en sillas como la periodontitis, que es caracterizado por producir un olor metálico en el aliento. Amígdalas con túneles profundos, criptas que atrapan partículas de comida que es descompuesta generando mal aliento. Y cáncer de garganta o boca. Número 5 Otras causas Entre ellas tenemos la diabetes. La persona que tiene diabetes no puede metabolizar los azúcares de manera adecuada, lo que significa que los niveles de glucosa en la sangre se elevan, creando a su vez una acumulación de ácidos en la boca. Estos ácidos producen un crecimiento bacteriano que causa mal aliento. Enfermedades del aparato digestivo La mala digestión, la constipación y los trastornos intestinales pueden causar olores desagradables en el aliento. Si padece reflujo gastroesofágico con frecuencia, los olores de los alimentos recién consumidos pueden salir fácilmente por el esófago y llegar a la boca. Otras causas son problemas intestinales como estreñimiento y cáncer. Infecciones por el virus de inmunodeficiencia humana El VIH puede hacer que las glándulas salivales se inflamen, lo que provoca una reducción en la producción de saliva y sequedad en la boca. Enfermedad hepática La enfermedad del hígado puede ocasionar el llamado aliento hepático, que es una mezcla de amonio y otras sustancias de olor desagradable que es descrita como un olor a huevo podrido. Problemas renales En la insuficiencia renal crónica, frecuentemente el aliento del paciente puede presentar el olor característico a pescado podrido, conocido como aliento urénico. Problemas pulmonares La tos crónica con esputo fétido, que es flema con mal olor que se origina en el pulmón, se acompaña de espectoración, que es la expulsión por la boca de sustancias que provienen de los pulmones, las cuales al ser expulsadas pueden quedar residuos en los dientes, comisuras y en la lengua. Fumar o mascar tabaco Todos los productos a base de tabaco causan mal aliento y conducen a problemas de salud bucal mucho más graves. Además de dejar tu boca con un mal olor, dañan los tejidos y causan enfermedad de las encías. El café El café puede ser una causa de mal aliento por el efecto que tiene en la producción de saliva. Ya que la cafeína ocasiona una disminución de la producción de la saliva, una menor cantidad de saliva significa un aumento de las bacterias que causan mal olor. Alcohol Beber alcohol, particularmente en exceso, causa una disminución en la producción de la saliva, y este es el mejor ambiente para que se desarrollen las bacterias que causan el mal olor. Déjanos tu comentario relacionado a este tema. Suscríbete a nuestro canal Y si te ha gustado el contenido, déjanos un like. Activa la campanita para recibir notificación de nuevos videos y compártenos con tus contactos para llegar a más personas con consejos de salud. Soy JC Canizales Bendiciones